Música Estoy en the love Contigo yo estoy en the love Estoy en the love Tu par chulo yo estoy en the love Estoy en the love Contigo yo estoy en the love Estoy en the love Super chulo yo estoy en the love Recuerda mi relación Me apuñalaron por la espalda Desde aquel momento prometí a mi ser Que otra no tendrá mi confianza No me enamoré Llegaron muchas y pasaron por el fred Y llegaste tú Y con tu mirada rugosa me enamoré Eres nuestro cantidad Votamos por calidad My easy girl Nuestro amor es mi criminal No te prometo fidelidad Pero te juro mi lealtad My easy girl Eres mi debilidad Mi intención nunca puede llegar a amar de girl You broke my limits Easy girl, easy girl You are my favorite You are my Mendes And my league Tú y yo juntos luciendo con super chulo en la silla Yeah Estoy en the love Contigo yo estoy en the love Estoy en the love Estoy en the love Tu part chulo yo estoy en the love Estoy en the love Contigo yo estoy en the love Estoy en the love Yeah Super chulo yo estoy en the love Yeah Yeah Tienes mucho poder Mi mundo a tu lado parece de den Tú gobiernas mi harán Quien te lo dudes O dale aunque te dé Yo te diré lo de siempre Que como tú no hay ninguna Porque esto es mentira Pero si de algo yo sé Es que solo tú, solo tú Sola tienes mi corazón Estamos bien Controlando en la élite Yeah Maid y yen Rompiste mis límites Yeah Estamos bien Controlando en la élite Tú sabes bien Que solo tú a mi mente Yeah Give me your 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 With my 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 Best of Bosses Best of Bosses Come on Bosses Give me your With my Best of Bosses Estoy andledo Contigo yo estoy andledo Listos En los salvos negros Como ahi menos Estoy andledo Ya Ay Con Tu por tu logio estoy andledo Estoy andledo Contigo yo estoy andledo Constigo yo estoy andledo Ay Keep Estoy andledo Ya Super tu logio estoy andledo ¡Chao, chao, chao!